FOMELA Me daño una foto Cámara ¡Adiós! ¿Qué te pasa? No vamos a tomar la mano Vamos a tomar una mano ¿No me confía en mí? Sigo en tu mente, en tu mente, te afecta en nadie. ¡Te amo, papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No eres un hombre! ¡Soy en el canal! ¡Gracias!